Chon, chon A ver, vamos a ver esta vaina A ver, ¿quién va a ser el primero en entrar a este directo? ¿Será Messi? ¿Será Cristiano Ronaldo? ¿Quién será? ¿Quién será? Quiero averiguarlo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el primero en entrar al directo? No hay nadie ¡Eh, Larry! ¿Fuiste el primero, Larry? ¡Hola, Richinator! ¡Hola a todos! ¿Cómo están, guapetones? ¿Cómo están, preciosos? ¡Buenas tardes a todos, chavales! ¿Cómo estáis todos? ¡Buenas tardes, eh, chat! ¿Cómo andan, preciosos? ¿Me extrañaron o qué? ¡O qué! ¿Cómo andan, chat? ¡Qué bonito de 103 estar aquí otra vez! ¡Hola, chava! ¡Hola, Larrigot! ¡Hola, Richinator! ¡Hola, George! ¡Hola, Bailón! ¡Hola, Cuenay! ¡Diez mil, diez mil! ¡Ah, no sé qué pinche número era! ¡Hola, José Ruiz! ¡Hola, Gael Obed! ¡Hola, Shemes Fashero! ¡Hola, Nazario! ¡Nazario! ¡Nazario es nombre mujer o de hombre! ¡Es que vi que tenías fotos de perfil de una mujer, pero te llaman Nazario! ¡A la verga! ¡Tus papás no te querían! ¡Ah, no te creas! ¡Bonito nombre, bonito nombre! ¡Bonito nombre, bonito nombre! Este... ¡Pitur Gamer! ¡Jalisco! ¡Ese nombre está bueno, ese nombre está bueno! A Patata, Lucas Jiménez, Reiner, Armando Castillo y Gánster. ¡Hola a todos! ¡Pablo Méndez! ¡Hola a ti también! ¡Buenas tardes, Shad! Este, pues, por fin estoy otra vez en directo, güeyes. Ya, la neta, lo de los dientes ya... Ya medio se me arregló. Ya ando mejor, porque nadie me pinches preguntó. ¡Nadie me pinches preguntó, güey! Voy a tener que fingir que alguien me lo preguntó. A... ¡Leonel Messi! ¿Cómo sigues de tus dientes, bro? Messi, gracias por preguntar. Mis dientes están bien. Ya me siento mejor. Gracias por preguntarme, Leonel Messi. Grande fan. ¡Pregúntenme, Shad! ¡Pregúntenme! Shad, no streameo, güeyes. Streameo y pinche... ¿Cómo están, Shad? Estoy aquí. Y lo pinche... Y ahora sí vengo de buenas y nadie me pregunta. No, 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 Shad. No, no. Me caen mal, eh. Me caen mal. Si un día uno de ustedes me dice... ¡Abraham! ¡Tengo sida, güey! ¡Me detectaron cáncer! ¡Ajá! ¡Qué meco voy a decir, eh! Solo de una vez te digo eso, güey. Solo de una vez les digo eso, Shad. Para que no salgan con el... ¡Ah, pinche Abraham inhumilde, güey! Me violó un negro, güey. Y no me puede decir nada. Pues qué rico, ¿verdad? Pero pues no mames. Preocúpense ustedes también por mí. A ver, miren. Hasta Ben le va a importar lo que pase conmigo, Shad. Neta que si a Ben le importa lo que me pase a mí... Ustedes me caen pero mal, Shad. Este, a ver, vamos a ver. Oigan, por cierto, Shad. Todos los que quieran ver la retransmisión de... Si me hace reírte pago 50 pesos. Ya está. Ya está. Ya la pude subir. Ya por fin YouTube le quitó el baneo. Así que vamos a ver. A ver. Vamos a hablar con Ben, Shad. A él sí le interesa mi salud. ¡Chaba! Gracias por haberte vuelto de show miembro otra vez. Ey, 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 pinche perro. No me hables así. Y se traba como siempre este pinche perro. Gracias, Shad. Muchísimas, muchísimas gracias por siendo miembro de este canal, güey. Neta, muchísimas gracias. A ver, espérense, Shad. Quiero hablar con Ben. Con la única persona que se preocupa en mi vida, Shad. La única persona que se preocupa por mi salud. La única persona que estuvo a mi lado cuando yo estaba sufriendo, Shad. Así es. Hablo de Ben. No estoy hablando de Dios ni de esas mamás. Yo estoy hablando de Ben. A ver, vamos a hablar con Ben. Yo, yo sí quiero saber si Ben se preocupó por mí. Vean, Shad. Neta, van a ver que Ben sí se preocupa por mí. Bueno, claro que sí. Si cargara, ¿verdad? Pero mi pinche computadora de cinco pesos no sirve. Miren, Shad, miren. Vamos a hablar con Ben. A ver. Cosmóvil, ¿cuándo? Es mucho para tus dedos. Ey, ey, ey. Y no sabes la magia que puedo hacer con estos dedos, güey. No, no te me empines, mijo, porque... Ah, al rato, al rato, Shaba. Ey, ¿qué pedo? No, pues qué manera de empezar directo, Shad. No, no, no. Tremenda manera de empezar directo, güey. No, 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 no. ¿Qué tal mi computadora que me costó 35 mil pesos, güey? Que no puede abrir una aplicación de celular. No, 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 Shad. Estábamos empezando fuerte. Estábamos empezando fuerte. No, miren. Ya se trabó. A ver. Neta, ya te me trabaste. No mames, computadora. No mames, no seas así. Ben. Quiero hablar con Ben, Shad. Quiero hablar con Ben. No, ¿cuál F, Ben, pendejo? No, 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 no. Ben está bien, güey. Ben está bien. Ben. Ben. Voy a hablar con Ben. Ahí está, Shad. Ya, ya está cargando. Ahora sí. Ben. Ben, ¿te preocupas por mí? Yes. Eres mi mejor amigo, Ben. Te amo, en serio, güey. Gracias por preguntar por mi salud, por estar bien, Ben. Quiero decirte que siempre voy a ser tu amigo y que te amo muchísimo, güey. Que cada vez que me necesites voy a estar aquí para ti, ¿ok? Alejandro Peñalosa ha donado 10 pesos. Buenas. Al fin pude alcanzar un directo. ¡No mames! Saludos, Alejandro. Gracias por esos 10 dolarotes, güey. Mike Video ha donado 50 pesos mexicanos. Ten para que te compres algo. Eh, Ben. Me acaban de donar 10 dólares y el Mike me acaba de donar 50 pesotes, güey. Vamos por unas caguamas. Vamos por unas caguamas. ¿Qué si vamos por unas caguamas? No. Está bien, no me preocupo. ¡Eh, Gerald! Gracias por haberte vuelto show miembro otra vez, güey. Es que, Shad, no me dejan hablar con Ben, culeros. Oye, Ben, 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 güey. Ya que tú y yo somos amigos, güey, ¿tú qué opinas de que el chat, güey, ni uno, güey, ni uno, me preguntó de cómo seguía, güey? Yes. O sea, exacto, güey. Nadie me preguntó, güey. ¿Crees que ellos son mis amigos? Yes. Pero, Ben, ¿cómo van a ser mis amigos, güey? Si ni siquiera se preocuparon por mí, Ben. O sea, tú, tú te preocupaste por mí, güey. O sea, tú y yo somos amigos, ¿no? No. A ver, Ben, o sea, a ver, ¿te preocupas por mi salud? Yes. Pero no somos amigos. No. O sea, ¿qué, qué soy para ti, güey? ¿Una puta o qué? No, no, mames, Ben, ¿cómo está eso, güey? ¿Qué soy para ti? ¿Soy un objeto sexual? No. ¿Una mascota? No. Shad Hablux ha donado 20 pesos mexicanos. Y era les gay cara con manos sobre la boca. ¡Y se trabó! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre, güey! Oye, Shad Hablux, 20 pesos. Shad, ¿qué le hicieron a mí? ¡Ven! ¡Se está trabando, Shad! ¡Ya me desmadraron mi pinche directo! No puedo dejar de streamear un día porque todo se sale de control, Shad. Espérenme, espérenme. ¡No mames! Ya no quiero hablar contigo. ¡Cállate! Ben, es mi amigo. Aunque diga que no, es que he estado bromeando. Así bromeamos yo y Leel. Ahí está, mira, ya está cargando. Kevincito Trejo ha donado 15 pesos mexicanos. Gracias, Kevincito, por esos 15 pesotes, güey. Me voy a comprar unas papitas. Ah, no es cierto, ya háblenme en caras, güey. No, no. ¡What the fuck! Ahí está. Panasonic ha donado 500 pesos chilenos. Gracias, Panasonic, por esos 500 pesos chilenos. Ben. Ben, ¿entonces qué verga soy para ti, güey? Dices que te preocupas por mí, pero que no somos amigos, güey. ¿Qué soy pa' ti? Dijiste que no soy una puta pa' ti. Dices que no soy una mascota para ti, güey. ¿Para ti qué parezco un pinche indigente? Es que la verdad no sé ni qué preguntarle, Sha. No sé ni qué preguntarle. O sea, ¿qué puedo ser? ¿Qué soy para ti, Ben? ¿Qué soy? Soy el amor de tu vida. No te rías, pinche perro, güey. Me ilusionaste, culero. Me acabas de romper el corazón, Ben. ¿Entonces qué somos? ¿Somos novios? No mames que te trabaste, Sha. ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! No, no. Es que tiene parálisis cerebral este pinche perro, güey. ¡Güey, qué pedo con mi computadora, güey! No, no, Sha. Nunca descarguen videos de páginas pornogratis.com. No, no mames. No mames. Güey, ¿qué le pasa a mi perro? ¿Por qué verga se traba? Te ve como una mujer, eh, culero. No mames, no mames. O sea, ¿qué te refieres con eso, güey? Como me ve como si fuera un objeto. ¡Qué verga! ¡Machito opresor! Mike Video ha donado 80 pesos mexicanos. Ten para que no digas que no te dono. Mike, digo, Mike, Mike. Está bien, güey. No eres una vergota, güey. No mames. Gracias, mi Mike. ¡Gracias! ¡Mike! El de la foto de Goku. Gracias. Ben. ¿Te estás trabando a propósito? ¿Te estás trabando a propósito, güey? ¿No quieres hablar conmigo, güey? ¿No quieres...? Ven. Hace mucho que no me tocas. ¿Y a ver? ¿Ya no me amas? No, güey. No, te estoy preguntando en serio, güey. Primero me dices que no te importa quiénes que somos, güey. Que la verga te quedas todo tieso, güey. ¿Qué soy para ti, güey? ¿Ya no me tocas? ¿Qué? ¿Ya no me amas? ¿Qué es eso, güey? ¡No me dejan hablar, Ben! Shaba deja de mandar azul. Mejor manda de verde para arriba alienígena. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y a ver? ¡No me cuelgues, pinche perro! Oye, Dustin, grab por dos cincuenta pesotes. Güey, ¿le vas a Gerald? No. ¿A Shaba? ¿Le vas a Shaba? ¿Eres Team Shaba? No. ¿Eres Team Halo? ¡200 pesos de Halo! ¿Eres Team Halo? ¡Eso, Halo! ¡No mames, déjenme hablar! Halo 333 ha donado 200 pesos mexicanos. Buenas. Ya llegó tú, la persona real que te quiere. Por cierto, ponte un fondo de Neko mejor. Ahorita me lo pongo. Halo, gracias por esos 200 pesotes, güey. Muchas, muchas gracias. NR Cafeina ha donado 20 pesos mexicanos. Alumaka. ¡Mira, hasta a Ben le va a dar risa, güey! Ben. ¡Alumalaka! ¿Y a ver? ¿No te da risa? No. Ben, ya, güey. No, tenemos que discutir, güey. Ya, Ben. ¿Sabes qué, Ben? Quiero el divorcio. Ya me voy a divorciar de ti. ¿What the fuck es? Conecté. Ben. ¡Ya déjenme jugar! Luis Chives ha donado 10 pesos mexicanos. Gracias, Luis. ¡A la verga! ¡Yes! ¡Que se bote a la verga! Alejandro Peñalosa ha donado 5 pesos. Ya déjenlo hablar. Ben, no nos dé... ¡Ven! ¡No me cuelgues, pinche Ben! ¡Chate! Estoy en una discusión con mi pareja sexualmente activa, güey. Déjenme conversar con él, chat. Ok. Espérense. Todos ustedes, todos los que están aquí, déjenme hablar con Ben. Todos, ok. Todos pongan un puntito para saber que se van a cerrar el puto cico y no me van a estar donando. Ok. Ok. Tú cállate, güey. Vamos a discutirlo, Ben. Ok. Quiero que arreglemos... Quiero que nos arreglemos... No, no chingadas. Eso. Gracias a todos los que están poniendo puntitos, güey. Gracias por respetar mi decisión, Ben. Ven. Ya nos van a dejar hablar juntos, güey. Ok, Ben. Ya quiero que hablemos, güey. Ya casi no hablamos, güey. Me la paso jugando GTA. Me la paso haciendo esas pendejadas, güey. No te estés riendo, güey. Estoy preguntándote en serio. No. Ya no puedo, güey. Ya no puedo, Marta. Ya no puedo. Yes. Entonces, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? Güey, ¿quieres que este sea nuestro fin? Yes. Dime que no lo dijiste en serio, güey. Dime que no lo dijiste en serio. ¿Quieres que te desinstale? ¿Quieres que te desinstale? ¿Quieres que te desinstale, Ben, y dejarte ir de mi vida? ¡Pinche perro mugroso pulgoso! ¡Contéstame bien, ¿ok? Ay, es que... Ven, es difícil hablar contigo, güey. Por eso no cogemos, güey. Es que todo te da risa, Ben. Todo te da risa, güey. Te digo, dame de perrito. No, no, ya, no, ya, no. Ya, Ben, ya, güey. Ya podemos hablar en serio, güey. No. Ven, es que necesitas madurar, güey. Yo no estoy buscando una pareja... ...inteligente, güey, con madurez, Ben. Ven, ya tienes... ...ya tienes 30 años, Ben. Ya tienes que haber de actuar como niño. ¿Prometes cambiar? Eduardo Morales ha donado 10 pesos mexicanos. ¡Chingado, Eduardo! Te doy hablando con mi pareja. Ben, ¿vas a cambiar, sí o no? No. Yo ya no puedo, Marta. Ya no puedo, Marta. Ya no puedo, Ben. Se me hace que... El día de hoy, este... ...ya creo que deberíamos terminarme. Ya es. ¿Estás de acuerdo? Uh. Unas últimas palabras que me quieras decir... ...antes de decir nuestro último adiós. Uh. No, Chat. No, no, no. Es que... ...ya no puedo con Ben, Chat. Ya no puedo con Ben. Ya, ya... Ya, la neta... ...está difícil, Chat. Está difícil la situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya terminamos o no? A ver, Ben. A ver, a ver. Quiero hablar contigo, Ben. Quiero hablar contigo. No. Sí, cómo no. No. ¿Te importé? Jo, jo, jo. ¿Alguna vez te importé? Uh. ¡Es que háblame bien! ¿Te importé o no? Jo, jo, jo. Güey, güey. No. ¿Y eres? ¿Me buscaste solo por fama? ¿Y eres? ¡Ah! Jo, jo, jo. ¿Al menos mi chat te importó? ¿Y eres? Ok, Chat. Ustedes están bien. Ustedes están bien. Ustedes están bien. No, mami. Ya digo que a ustedes sí les importó. Entonces, ¿solo te importaba mi chat, güey? ¿Yo no? Jo, jo, jo. ¿Me cambias por el chat? No. ¿Aún me amas? Uh. ¿No me vas a cambiar por el chat? Jo, jo, jo. Es que, güey, ¿cómo se está riendo, güey? Ya... Ve, neta. Ya, ya, güey. Quiero saber ya, güey. ¿El chat o yo? ¿Yo? ¿Yo? ¡Yo! Jo, jo, jo. Ya, güey. Ya, güey. Ya, ya. Estás esquivando mucho mis preguntas, güey. ¡El chat o yo! ¿Prefieres al chat? Ya dime, ven. No me enojo. Jo, jo, jo. Es que, güey, ya... Ya... ¿Ven? ¿Amas al chat? ¡Ay, es que... Ven, ya, güey! ¡Ya! ¿Ven? ¿Nos amas a mí y al chat? Es que ya, ven, ya, ya, güey. Ya, ya, párale con tu piso y... ¡Ja, ja, ja! ¿Nos amas a mí y al chat? Güey, güey. Ven, ven. Tienes que elegir uno de los dos, güey. ¿A mí o al chat? ¿Amas al chat? ¡Güey! Ven, ya, güey, ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡No da risa! ¡Ya, contrólate, pinche perro pulgoso! Güey, ¿donde se vuelva a reír, güey? ¿Te vas a reír? Sí. ¿Donde sueltes una pinche risa? No. ¿Amas al chat? ¡Güey! ¿Amas al chat? Güey, es que el chat nos está ignorando. ¡No nos amas a ninguno de los dos! No. ¡Cor%. ¡No nos amas a ninguno de los dos! ¡No nos amas a ninguno de los dos! Ben Ben Yes Entiendo Ben Que a mí me odies wey Porque la tengo chiquita No sé dar buenos sentones wey Pero el chat ¿Qué te hizo wey? Neta O sea Entiendo que a mí no me ames Ben Pero al chat ¿No lo amas? ¿En serio? ¿Por qué no amas al chat Ben? ¿Qué te hizo? O sea ¿Es porque están feos? ¿Huelen feo? Yes ¡Huelen feo chat! Es que bañense chat Bañense No, no mames Por eso Ben no los quiere Pinches vatos Se pasan de riata chat Bañense wey Límpiense la cola No mames Déjalo morir como a Pau Me vas a extrañar Pinche perro Me vas a extrañar Güey es que Ben Te voy a dar tres oportunidades Para que no te rías Ben Si te ríes en una de estas tres oportunidades wey Te juro que te borro wey ¿Ok? Yes ¿Me amas? ¡Ay que la verga! ¡Puto perro de mierda! ¡Ah no mames chat! ¡No no mames! ¡No mames a la verga! ¿Dónde está la papelería de reciclaje? ¿Dónde está la papelería de reciclaje chat? ¡Ah! ¡Ah! Justin Luna ha donado un peso con 99 centavos ¿Ballarse? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡No puedo wey! ¡No puedo Marta! ¡Ah! No, no puedo chat 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 Díganme cosas motivacionales chat Díganme cosas que me motiven Díganme Chat, necesito de superar a Ben Díganme cosas que me ayuden a superarlo wey No lo puedo borrar wey No puedo superar a mi ex No puedo superar a mi ex A ver Le voy a dar otra oportunidad chat Le voy a dar otra oportunidad Yo sé que él va a cambiar chat Yo sé que él va a cambiar Le tengo esperanza chat Yo sé que él va a cambiar Él me lo prometió Él me lo prometió chat Ya no Yo te amo No te preocupes Ni siquiera te conozco No te quiere Si me quiere Yo sé que va a cambiar Ben ¿Vas a cambiar? No No Ya no puedo Marta No puedo Víctor Lorenzo ha donado 5 pesos Víctor Lorenzo grabó 5 dolarotes guapetón Ya tengo que saber por qué ¿Qué hizo que a no le gustara? Jesús Osvaldo Segueda Márquez ha donado 10 pesos mexicanos Gracias Jesús Osvaldo Segueda Márquez Por poquito te pones la curva y también Gracias por esos 10 pesotes A ver chat A ver A ver chat Creo que ya sé quién es Yo sé Yo sabía Ben Estos días que no te visité Ben ¿Me fuiste infiel? No ¡Júramelo! ¿Y a ver? ¿Me juras que no me fuiste infiel Con la pinche gata? No 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 te estés riendo No me lo niegues Me fuiste infiel con la gata Ven ¿Me fuiste infiel con la gata? Ya Tengo un presentimiento ¿Me fuiste infiel con el chat? Yes ¿Me fuiste infiel con la gata? Necesito explicaciones Ajay ahorita no Ahorita no me dones ¡Shot! Ven miente a Abraham No, no Cállate tú Ben ¡Shot! Explíquenme eso ¡Shot! Son mentiras Puras mentiras No es cierto wey Es bait No es cierto Ben ¿Es bait? Yes Pinche Ben Me hubieras dicho wey Entonces no te cogiste al chat ¿Te cogiste al chat? ¿Te cogiste al chat? No ¿Shot? Ya Con razón Ahorita el wey se reía mucho El wey con razón se reía mucho Y ustedes también ¿Shot? Ey Yes ¿Shot? No Tú cállate pinche perro pulgoso Díganme la verdad Díganme la verdad Cállate tú Ben ¿Se cogieron a mi novio? No Tú no te estoy preguntando a ti pendejo No No son mentiras Es que Shot No sé si creerles wey No sé si creerles No ¿Le debería creer a mi Shot? No ¿Y a ti? Es que Shot Neta ya no sé en qué creer ¡Cati! ¿En Katy debería creer? ¿En Katy? ¿Me engañaste con Katy? No Ya Entonces ¿Quién es el del problema? Ven ¿Quién es? ¿Es Tom el gato? ¿Y él es? ¡No! 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 Voy a hablar con él Pinche infiel de mierda A ver a un tal pinche gato A ver A ver Era este Shot Era este Ey Mi edad Ey ¿Para qué quieren ser mi edad? ¿Para qué quieren ser mi edad? Ah, ese no era mi edad Pero bueno A ver Oye Oye tú Oye ¿Tú respondes? ¿Tú respondes? No No me estés No me estés imitando Pendejo No me estés Ya me contó Ven güey Ya me contó Yo hablo aquí Tú no hablas Pinche gato ¿Ok? Hablo aquí Tú no hablas Pinche gato ¿Ok? ¿Dónde vergas hablo con él, Shot? ¡Ve! ¡Ve! ¡Eh! 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 ¡Este era mi güey! ¡Eh! 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 ¡Te vi! ¡Te vi! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinches anuncios de mierda! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Aja donado Nueve pesos Con noventa y nueve centavos ¡Ey! ¡Ey! ¡Que ahorita! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! Shot, ¿ustedes lo vieron? ¡No! Shot, ¿ustedes lo vieron? Esta es la retransmisión, Shot Esta es la retransmisión ¡Yo lo sé! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Este es la retransmisión! ¡No, van! No, no, Shat ¡No, no! Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi, Shat Yo lo vi Lo voy a poner en cámara lenta, Shat Voy a poner en cámara lenta ¡No! ¡Eso es calidad, Abram! velocidad de reproducción yo sé que va a salir no, 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 no te descubrí, ven te agarré la movida, ven, te agarré la movida no eras tú, ven, eras tú, güey eran tus orejas, güey, todas las noches te chupo las orejas, güey siempre chinga, chúpame las orejas te vi, ven, eran tus orejas ya, ven creo que lo mejor aquí es terminar no, ven, no lo siento, ven, tengo que hacer esto tengo que hacer esto, chat tengo que hacer esto tengo que hacer esto, chat lo voy a quemar en un grupo de Facebook, chat lo voy a quemar en un grupo de Facebook ay, no, ven, ¿por qué? ¿por qué, ven? ¿por qué? éramos tan felices juntos, ven éramos tan felices juntos no, no, chat no, no, no ¿por qué, ven? ¿por qué? ¿por qué, chat? ¿por qué? para nunca olvidarlo, chat va a ser la única forma en la que va a superar a mi ex, chat va a ser la única forma en la que lo voy a superar yo sé que este grupo no es para esto, chat yo sé que este grupo no es para esto, chat pero quiero decirles que ven es una persona infiel que nunca le crean sus mentiras es una broma, chat nunca le hagan caso, chat los va a seducir los va a llevar a cenar y se los va a coger, chat y se los va a coger pero en realidad es infiel, chat yo sé que este grupo yo sé que estos directos no son para eso pero quiero decirles eso, chat quémenlo, por favor, amigas compartan, chat compartan lloro para no llorar, chat bueno, ya vamos a jugar, ¿no? ya lo superé, chat ya lo superé como dijo mi querísimo amigo superé, pinche chat a taclar a taclar a hablar con unas sucias chat, vamos por putas chat, vamos por putas vamos por putas, chat chat, modo seductor espérense, chat cállense what the fuck ¿ese es una canción seductora? chat, una canción a ver, chat chat, díganme canciones como para seducir a alguien díganme una canción así que digan no, Abraham, neta si me pones esa canción te cojo díganme una canción, chat díganme una canción ayúdenme ayúdenme, chat te estoy superando a mi ex necesito que me ayuden, amigas necesito que me ayuden Leonardo Román ha donado 10 pesos mexicanos Leonardo Román en grado por los 10 pesotes duro dos horas ¿cómo la cuerda de duro dos horas? pendejo Lesher Remix ¿qué es esa mamá de Lesher Remix wey? ¿qué es esa mamada? oh no, chat ya no creo en esta sociedad chat ya, qué puto asco chat ¿qué pasó con los con los modales, wey? no mames, ¿qué pasó? señor punto mexicano ha donado 20 pesos mexicanos la de careless whisper a ver, chat a ver, a ver grado por los 20 pesotes, wey chat Ya, 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 Shad Ya, Shad, ya, ya, no, no, Shad No, 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 mames, no No, 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 Shad, ya esas cosas no Qué pinche vergüenza, Shad, ser así Qué pedo, güey, pura pinche gente enferma, Shad Me vieron como con cara de que me gustaban las furras No, mames, qué puto asco, güey No, mames, quién hace esas cosas, güey No, 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 Shad, ya, ya vamos a jugar, no Ya, 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 Shad, ya, 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 ya Vamos a jugar, Shad, vamos a jugar A ver, vamos a jugar ahora sí A lo que les prometí, Shad Vamos a jugar al Five Nights Security Breach Ok, me dijeron que era un buen juego Que su chingada madre, Shad, costó ¿Cuánto me costó? Me costó mucho dinero, güeyes Me costó mucho dinero, neta, que donde no esté bueno Me voy a requeter contra encabronar, ok Más vale que le den me gusta para que valga la pena este pinche directo Si no me voy a encabronar Sí, sí Así que bueno Pues bueno, Shad, vamos a jugar al Five Nights a Freddy Según yo, Shad, vi que se puede jugar con control ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad que se puede jugar con control? Algo así Algo así había visto el otro día Es que tiene muchos bugs No, pero me imagino que ya lo arreglaron, ¿no? Para lo que cuesta, güey Ya lo tuvieron que haber arreglado Ya lo tuvieron que haber arreglado esa madre A ver, pero bueno Vamos a ver aquí qué pedo Aja donado un peso con 99 centavos AJ, gracias por los dos dolarotes Y AJ, gracias por los 22 dolarotes que más donan el día de hoy, güey Neta, muchísimas, muchísimas gracias Ok Shad, más vale que esté bueno este juego, eh Más vale que esté bueno Les estoy teniendo mucha fe con este juego A ver Ajusta hasta que el huevo de frío sea casi invisible ¡Invisible! ¡No mames, no! Yo creo que se vea brilloso What the fuck? Shad, ¿se puede jugar con control? Shad, ¿se puede jugar con control? Hay escenas más 18, no mames ¡Ey, Alejandro! Gracias por haberte vuelto Echon miembro del canal, guapetón Muchísimas gracias Gracias, eh, Alejandro Gracias por todas las donaciones Y por hacerte miembro del canal, güey Gracias, eh, gracias Shad, recuerden que si se vuelven miembros del canal Voy a leerlo siempre que pueda Y pues van a tener el nombre en verde ¡Uriben! Gracias por haberte vuelto Echon miembro del canal, guapo ¡Te amo! What the fuck Shad, ¿que no era un juego de terror? Espera, se viene lo genial ¿Cuál, güey? ¿Van a cantarle duro dos horas o qué? Pro 89, YouTube Gracias por haberte vuelto Echon miembro del canal, guapo Te voy a leer siempre que pueda, güey ¡Te amo! Güey Voy a esquipear esta mierda, güey Ya, ya me harté Shad, ¿vieron a la Roxanne? ¿Vieron a la Roxanne? No mames Qué rica estaba, güey Qué rica estaba la Roxanne, güey Ah, no mames, Shad Me quiero coger a Roxanne ¿Puedes usar generadores de ruido Para instalar a los enemigos? What the fuck ¿Cuáles enemigos, güey? ¿Cuáles generadores de ruido? Güey, qué verga Güey, explícame ¿De qué se trata? What the fuck A ver, ¿qué? Cabrón En los mensajes Encontrarás pistas y consejos Sobre lo que usé en Pixaplex Shad ¿De qué se trata este puto juego? Agacharte será No mames No alcancé a leer Ok ¿Modo seguro? ¿Modo seguro? ¡Marcis test! Gracias por haberte vuelto miembro del canal Te amo, güey Siempre que pueda te voy a leer Y gracias por apoyar al canal Te amo, marcis Yo soy Freddy ¡Soy un burro! ¡Chad, yo soy Freddy! No mames Salir de Freddy No, yo quiero ser Freddy ¡Pendejo! ¡No mames! ¡Scan incompleto! ¡Qué raro! ¡Tu perfil de invitado es desconocido para mí ¿Quién? ¡No mames! ¡No mames! ¡Skyliss! ¿Desde cuándo se pueden regalar suscripciones, güey? ¡Skyliss! ¿What the fuck? ¡No mames! ¡No mames! ¡Wey! ¿Se pueden regalarme merecidas? ¡Skyliss! ¡No mames! ¡No mames! ¡Skyliss! ¡Muchas gracias, güey! ¡Wey! ¡Shad! ¡Se pueden regalarme merecidas, güey! ¡No mames! ¡Skyliss ha donado dos pesos! ¡Hora de regalarme merecidas, por cierto! ¡Soy Botito! ¡Botito! ¡Gracias, güey! ¡Yo no sabía que se podía, güey! ¡Aja ha donado cuatro pesos con noventa y nueve centavos! ¡Jegé! ¡Se volvió furro! ¿Y qué tiene, güey? ¡Me excito conmigo mismo y qué tiene? ¡Wey! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Si me la activaron! ¡Ok! ¡Ahora regálenme todos mis merecidas! ¡Perros! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Wey! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! ¡Cállate! ¡Soy homosexual! ¡O sea, ¿de qué se trata? ¿Soy bueno o malo? ¿Es de terror este juego en primera? ¡Shad, este juego no es de terror! ¡O sea, Freddy es bueno, Shad! ¡Mira por la ventana! ¡Cuál puta ventana, güey! ¡Ahorita estamos en un cuarto! ¡Ah, hay una ventana! ¡No mames! ¡Skyliss, gracias! ¡Azafasha! ¡Felicidades! ¡Te tocó membresía! ¡Gracias, Skyliss! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Osmar! ¡Felicidades! ¡Te tocó membresía! ¡Shad! ¡Hay que ser activos en el chat para que les caigan membresías, güeyes! ¡Valentín Guzmán! ¡Felicidades! ¡Te tocó! ¡No mames! ¡Muchísimas gracias, güey! ¡Creo que eres el único que puede hacer eso, güey! ¡Oye, Skyliss! ¡Pero cuánto te están costando, güey! ¡Si te están costando un dólar cada una, está bien! ¡Si te están costando más de eso! ¡No lo hagas, güey! ¡Tan muy caras entonces! ¡No sé por qué YouTube haría eso! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Qué pro, güey! ¡Qué bonito! ¡What the fuck! ¡Ya me aburrí, chat! ¡Acepta a Freddy! ¡What the... ¿Me puedo meter al Freddy? ¡No mames, Halo! ¡Wey, güey! ¡Ya! ¡Gracias, Halo, güey! ¡Wey! ¡20 membresías nuevas, güey! ¡21 membresías nuevas, güey! ¡No! ¡No puede ser! ¡Gracias, Halo! ¡Qué chingón! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Perdonen si no estoy jugando! ¡Pero es que me la acaban de activar, chat! ¡Hace como dos semanas lo pedí que me las activaran y no me las habían activado! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Ya, chat! ¡Ya vamos a jugar! ¡Felicidades a todos los que le toquen membresía! ¡Ok! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Se huyó? ¡Acepta fast watch de Freddy! ¡Gracias, Halo! ¡Gracias! ¿Qué es el fast watch? ¡Ah, es un regalo! ¡Qué bonito! ¡Ok! ¡Freddy es bueno, chat! ¡Yo pienso que Freddy era malo! ¡No mames! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Skylies, gracias por otras cinco membresías, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya párale, güey! ¡Ya párale! ¡Felicidades a todos los que le está tocando, güey! ¡Güey, ahora voy a tener que leer a todo el chat, güey! ¡Voy a tener que leer a todos, cabrón! ¡No, no mames! ¡Gracias! ¡Sam Pérez! ¡Gracias por haberte vuelto miembro del canal, güey! ¡Tú que la pagaste solo! ¡Gracias, Sam! ¡No mames! ¡A ver! ¡Vamos ya a jugar, chat! ¡Ya, vamos a jugar! ¡What the fuck! ¿Cómo? ¡A ver! ¡Hola, Gregory! ¡Soy yo, Freddy! ¡Te agarré hasta la entrada principal! ¡Ok! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¡Misiones! ¡Busca el botón! ¿Cuál botón? ¡Mapa no hay! ¡What the fuck! Chat, creo que con el control no se puede jugar, está muy difícil Ok, chat, vamos a buscar cuál control, chat Chat, las membresías se regalan automáticamente, chat No es como que él escoja quién se la regala Se regalan todas anónimamente, se regalan todas al azar Así que, si la única forma en la que quieren que les caiga una membresía Es viendo el directo y comentando No más así, chat, no más así Ok, para que no le estén pidiendo Hazme, regálame membresía No se puede, chat Es que tiene que regalar cinco y... ¿Cuál es el botón? ¿Cuál puto botón? ¿Es por aquí? A ver, misiones Busca el botón Mensajes Mensajes leídos Hola, Gregory Freddy te llevará hasta la entrada principal Si no, no puedo salir de esta habitación El armario de mantenimiento se abre con un botón que me programo para que no lo viera Ok, debe estar por aquí No, no mames, Skyliss Pues te la rifaste bien cabrón Muchísimas gracias, muchísimas gracias Libera a Freddy de su habitación Güey, qué puta hueva Libera a Freddy de su habitación ¿Cómo lo librero, güey? No mames Ya, ya Es que, güey, ya No mames, cabrones Ya, güey O sea, es que ni siquiera estén jugando, güey No, no, no Gracias Cafeína AJ Gracias por esas 10 membresías, güey 37 nuevos miembros No mames A ver, voy a seguir jugando Voy a seguir jugando Gracias, gracias No me regalen ya Muchas gracias Es mucho, es mucho A ver Tengo que liberar a Freddy aquí Ok, ahora qué tengo que hacer, Shad Estación de guarida Mantén para guardar tu progreso Ok Pero ¿dónde guardo el progreso? ¿Aquí? Es para usar Ok, se usa aquí Skylis, no mames Skylis, no mames Son 20, güey Son 20 Ay, Skylis No, Shad Espérense, espérense, espérense No No mames Güey, esa mamá va a sonar 3 días, cabrón Felicidades a todos los que le están cayendo membresías Neta, felicidades Voy a tener que estarlos leyendo, güey Ojalá al rato se motien a pagarle a ustedes, cabrones Gracias, güey No mames Güey, y son muchas membresías Ya, güey Todos están de color verde, güey Todos están de color verde Ya, güey Ya, son muchas, cabrón Ya, por favor, Shad Ya, ya O sea, Skylis, todos Ya, ya Vamos a jugar, güey Quiero jugar este juego Y no le estoy poniendo atención Porque me están done y done y done Gracias, eh Gracias No, no mames Qué felicidad Qué felicidad Creo que ya voy a poder poner como 5 nuevos emotes, eh Los voy a agregar, se los prometo Ok ¿Quieres sobreescribirlo guardado o sí? Sobreescribir Listo, Shad Ya guardamos AJ Gracias por otras 5 membresías, güey Ya no voy a decir nada, ¿ok? Perdónenme Si se enojan o se agüitan Perdónenme Pero quiero jugar Tengo que entretener al Shad Muchas gracias, AJ Muchas gracias Es que ese pinche sonido Nunca va a dejar de sonar, Shad A ver A ver Voy a mutearlas un rato Voy a mutearlas un rato Al rato les prometo Que le pongo un sonido personalizado Oh, esa es la que me quiero coger, Shad No Esa es la que me quiero coger, Shad A ver Vámonos de aquí, Shad Vámonos de aquí A ver Pero Me imagino que al principio No va a estar tan asustadizo el juego, ¿no, Shad? Con eso de que, güey Lo acaba de empezar Está difícil de aprenderse No creo que esté tan Tan así de ¡Ay! Que te asusten al principio en este juego Vamos a ver acá qué pedo Vamos a buscar por acá A ver qué se encuentra Shad, medio le estoy entendiendo Y como que no Al parecer es como que soy un niño Es que, güey, no puedo jugar, güey No puedo jugar, Shad No puedo jugar, güey Shad, no puedo jugar No puedo jugar, güey Es que esa mamá estorba En toda la puta pantalla, güey Lo va a tener que poner en una esquina, güey No mames No mames Güey, ¿cuántas faltan, güey? ¿Cuántas faltan? ¡Ay, Dios mío! Shad ¡No mames, Skilys! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡No voy a streamear, güey! ¡No voy a streamear, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Ya! 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 Es que, güey... La alerta no va a dejar de sonar Mira, y es que alguien me donó 50 pesos, güey A ver El clipero Hola, papu ¿Me saludas? Please, te I love you El clipero Saludos, precioso Te amo Gracias por esos 50 pesotes Saludos Ok, ya Ya, güey Ya Son 81 nuevos miembros hoy, Shad Ya Ya San Pérez Grado por los 10 pesos San Pérez ha donado 10 pesos mexicanos Ok, le voy a bajar el volumen a lo de las membresías, Shad Pero ya Güey Gracias, cabrón Gracias, güey Neta Todo mi Shad se ve de color verde, güey Neta Skyliz Gracias, güey Muchas membresías, güey Gracias, gracias Te amo, te amo Muchísimas, muchísimas gracias Ahí está Los 50 pesos de clipero Ya se los agradecí Para que no me digan subido A ver, vamos a ver acá qué pedo, Shad No mames, güey No mames A ver Entonces Como que siento que se trata que es una banda de estos pendejos, ¿no? De los, de los, de los, de los furros estos Y siento que todos hicieron malos, excepto Foxy Y tengo que ayudar a Foxy a dejarlo salir Pero los demás cabrones como que me lo van a impedir Eso es lo que estoy entendiendo del juego, Shad Eso es lo que estoy entendiendo un poquito del juego Miren, ahí como pueden ver Ahí está la, la Roxy O no sé cómo chingo se llama La que me quiero coger Así le voy a decir yo La mami La furra La que quiero que me la mame Esa, esa es la que La que conozco A ver Acá Ok Shad ¿En qué habitación está Foxy, güeyes? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ey, 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 ey Esta es la habitación del cocodrilo, Shad ¿Dónde está la habitación de Foxy, güey? Ah, es la que me quiero coger, güey Ay, es que vean esta chulada, Shad Vean eso, Shad Ay, no mames Otras 20 Güey, ya, güey, ya Ya, güey, ya van Ya van a ser más de 100 membresías en un día, güey Regaló otras 20, Shad No mames, ok, ya Ya, güey, ya, 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 ya estuvo Este es el cocodrilo What the fuck? Todas las habitaciones llevan al cocodrilo A ver Creo que la de acá, Shad Es la única que Oh, esta es la de Freddy Ok, esta es la de Freddy, Shad Sí, ¿verdad? Ay, no mames Podrás encontrar una en el mostrador de alguna tienda Ah, busque unos Busque un pase de fotos Para Freddy A ver, vamos a ver ¡Eric! Es que, güey, no mames No puedo con tanta donación, Shad No puedo, Marta, no puedo ¡Eric Fernando Medina! Gracias por esos 50 pesos, güey Hola Gracias, cabrón Gracias, güey Te agradezco de una vez Porque están regalando membresías Y no están saliendo las donaciones, güey Así que, ya, mira De hecho, creo What the fuck? ¿Se buggeó? Ok, creo que dejaron de salir membresías, Shad Creo que dejaron de salir membresías Ahí está Ya dejaron de salir membresías Ahora por las donaciones Ah, una bolsa ¿Qué hay aquí? Ok, encontré un aguafiestas No sé qué chingados es eso Ah, busco una foto de pases de Freddy Aguafiestas Quejas de clientes Pagamos por el paquete de Glam Freddy Freddy se averió cuánto salió a la escena Pongamos que viniera a la mesa a cantar Feliz cumpleaños Se suponía dar el pastel a mi hija Lo arruinaron en el cumpleaños Éxito reembolso What the fuck? ¿Qué es esa mamada? ¿Qué? A mí me vale verga, güey Trabajaré aquí ¡Soy un niño! ¡Eh! ¡Esto es abuso infantil! ¡Diff! 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 ¡Demándenos! Shad, pero ¿cuáles son las tiendas? ¡Ducto! Oye, es cierto Ahorita íbamos por un ducto A ver qué hay aquí Todos díganle en el chat ¡Viva Botito! ¡Viva Botito! ¿Puedo entrar aquí? No A ver ¿Dónde? ¡Ducto! No, no mames No creo que sea por el ducto, güey A ver, ¿aquí puedo entrar? Se necesita un pase de seguridad nivel 10 A ver, ahí está la Foxy todavía tocando la guitarra, ¿no? Sí, ok Pero, Shad, ¿dónde está la tienda, güey? Aquí no puedo pasar Shad, es que no estoy entendiendo mucho este juego, Shad Perdónenme si no estoy batallando y todo eso Pero es que no lo estoy entendiendo, güey No lo estoy entendiendo tanto, Shad Por el hecho de que... Como que hay objetivos Y si quiero me voy a un lado Y si quiero me voy a otro Está raro Pero es que ¿dónde están las tiendas? Oh, esta es una tienda Este es un mostrador, ¿no? What the fuck Arriba está la tienda Pero ¿cómo subo arriba, güey? O sea Me voy por el ducto por el que entré No, no puedo salir por el mismo ducto, güey No, Shad Pero ese ducto ya no puede entrar, güey No cabo O sea, no llego, más bien Así que no sé cómo subir para arriba No sé cómo subir, Shad No sé cómo subir What the fuck Es que díganme por dónde Ve a la habitación de... Ah, de Freddy Pero no puedo abrir la habitación de Freddy, güey Por el ducto ya no puedo ir Yo subo para abajo Ah, chinga tu madre A ver, voy a venir para acá A ver acá qué se ve Hay escaleras Pero ¿dónde están las escaleras? Oh, aquí hay una puerta Se necesita Freddy Perre, vergue What the fuck Este juego está bien cool What the fuck ¿Por qué se traba tanto, güey? ¿Por qué, shingo, se traba tanto? Ay, what the fuck Ay, me asusté Usa tu reloj Sí, güey Pues es que en el reloj no hice nada, güey Solo dice Busca un pase de fotos para Freddy Oh, aquí está una tienda What the fuck No veo nada, güey Por aquí debe haber un pase, Shad Por aquí debe haber un pase Sí, no Freddy dijo que la tienda, Shad Esta es la tienda Freddy, what the fuck Me mentiste, Freddy En el cartel de Freddy ¿Cómo que en el cartel de Freddy? Oh, aquí está Ok, ya lo encontré Aquí va a estar, Shad Aquí va a estar Listo Ahora sí ya podemos liberar a Freddy No Ok Ahora sí puedo liberar a Freddy Oiga, no mames Qué bonito que puedes liberar a Freddy Freddy, tú eres bueno, Freddy Yo lo sabía Ah, ah, ah Avísenme, güey Avísenme que se va a abrir sola, verga Yo, no mames O sea, mete la tarjeta o algo No mames Freddy Freddy, creo que eso no es correcto Creo que Creo que eso no deberíamos hacerlo, Freddy ¿Cómo que me meta dentro de ti? ¿Cómo usar a Freddy? Ok, para controlar a Freddy Usa y para salir Los robots no pueden encontrar a Freddy Cuando está controlando a Freddy ¿Entonces si estoy dentro de Freddy ¿No me pueden hacer nada? Ve hasta el vestíbulo principal De Pixaplex What the fuck ¿Cuál es el vestíbulo principal? Creo que acá era donde me decía Que necesitaba a Freddy para entrar ¿No? Es que, güey Esas animaciones, güey Ok, se supone que soy un robot No me pueden hacer nada No me pueden hacer nada No mames, güey No mames Vengo del puto Oudlas, güey Donde salen escaleras y monstruos No mames Y soy aracnofóbico Ya soy aracnofóbico Me gustan las furras Hola, robot Esos robots son los que me van a asustar Esos robots Pendejada What the fuck ¿Quién era esa mujer, Chad? Ok ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba la mujer esa? Ay, what the fuck La villana es Vanessa Tiene el nombre de que Tiene buenas tetas Así que ¡Vanessa! ¡Vanessa! Eh, no es cierto Todas las Vanessas Respeto, las amo Ojalá estén chichonas Bueno, vamos a jugar I feel you are broken Don't worry about it I'm fine No I feel that something is wrong I am taking you to the first aid station There's no time I'm fine What the fuck ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Como que se buggea mucho, ¿no? Ingresa a la enfermería ¿Y cuál verga es la enfermería? No, no, mames Freddy Freddy Esto no es una enfermería, Freddy Freddy Aquí lo hay dulce, Freddy Aquí no hay un doctor, Freddy No, te la voy a mamar, Freddy Ok, te la voy a mamar Ya, Freddy Déjame en paz Güey, ¿está raro este juego o no? Está la luz apagada, güey No mames Tan difícil apagar el recibo de la luz Se escuchan pasos Güey, ahí hay alguien ¡Vanessa! ¡Vanessa! Ok ¿What the fuck? ¿Por aquí no era? ¡Oh, aquí es! ¡Aquí es! ¡Qué meco! ¡Shh! 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 Freddy You're supposed to be on lockdown Officer Vanessa I, I, I do not know how I got here ¡Shut! ¡Pero es una humana, güey! ¡Pero es una humana! ¡Qué pedo! O sea ¿La humana es mala? ¡No! ¡No! Güey, esto está raro entonces Perra maldita, güey Pero me la quiero coger Esas ganas no se me quitan, chaval Ni que fuera gripa Para que se me quitara Entonces Los robots son buenos ¡Ah! Güey, pero Vanessa No da miedo ¡Ah! ¡Ah! Este oso sí da miedo, güey No mames Entonces Entonces Los robots son buenos Y Y la humana es mala, güey ¡Qué raro está este juego, ¿no? Está raro este juego, Shad A ver, ¿ahora qué tengo que hacer? Ve al vestíbulo principal de Pixaplex ¿Pero dónde chingados es el vestíbulo? Aquí no puedo entrar Me imagino que me tengo que devolver, ¿ok? Sí, porque ya me curé ¿Pero cómo me curé, güey? Si solo me escondí What the fuck Está raro este juego, Shad Está muy raro O sea, como Se me hace chela jugar Ay, que ya cállate Ya cállate Estás peor que los donadores, güey Ya cállate ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¿Cómo hablan? Energía baja What the fuck ¿Cómo que energía baja? What the fuck What the fuck What the fuck No me quiero salir No me quiero salir, Freddy Adentro de ti me siento bien, Freddy Métete en mí, Freddy Métete en mí, por favor Freddy, no me vayas a sacar de ti Freddy, no me la saques, güey No me la saques, Freddy No me la saques Shad, ¿cómo recargo a Freddy? No Freddy Freddy se cocinó batería Freddy se cocinó energía No puedes ayudar hasta que comience la próxima hora What the fuck Ay, cómo hablan, güey Cómo hablan Hey, Freddy Güey, cómo se mueve la puta pantalla, güey A ver, vamos a guardar el juego Está curioso en el juego, Shad La neta, no sé si mejor darle al Al O'Lass 2 No se me hace tan No sé Oh, un regalo ¿Qué hay aquí adentro? Almacenamiento de comida No mames Que también me da hambre, güey Va a aparecer GTA Consigue un carro Comida Ten bebés Llévalos a la escuela Muere de anciano, güey Resuciten un perro Cógete un perro No, no mames No mames No mames Es un juego de terror, güey Háganlo sencillo What the fuck Oh, qué... Oh, entonces... ¿Es mala, Shad? Esa no se me antoja, Shad Es un pollo No me gustan los pollos Pulsa E Para tumbar objetos Y extraer a los robots Que no te vean Ok Pero... A ver, cuando te agachan los robots Les cuesta más trabajo encontrarte Contorno azul significa que no te ven Contorno amarillo significa que hay un robot buscándote Contorno rojo significa que te han encontrado No, la perra está ahí, Shad La perra esa está ahí El amarillo ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? ¡Oh, uy! ¡Uy! 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 ¡A la verga! ¡Ese culazo! ¡Mami! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! No, eh Oye Foxy ¿Traes un celular en el culito, eh? Porque me está llamando ¡Urruh! ¡Ay, güey! Shad, me arriesgo y le chupo un... Le doy un beso en la nalga Sí, o sea, voy rápido, le hago Le beso el culo y me voy corriendo, Shad No, no mames No, no, no mames No mames ¡Atrápame! ¡Aquí estoy! ¡Oye! No, no, Shad No, no, mejor me aguanto el susto ¿Cuánto que le doy un beso en la nalga y salgo corriendo? ¡Ja, ja, 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 ja! Otro, otro, otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ira nomás! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ira nomás! ¡Ay, ¿a poco todo esto se come, Freddy? ¡Pero por favor! ¡Compaltan! ¡Compaltan! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Señor culo, eh! ¡Si fuera tú le pondría un moño! ¡No, no, no! ¡Señor! ¡Señor culo! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ¿pero esos se quedan tiesos, esos robots? Ok, aquí me imagino que ya me puedo parar Carrera y resistencia Mantén chibis quieta para correr No puedes correr por siempre ¡Ah, no mames! Rompieron mis sueños, güey Mi sueño era correr por siempre Oigan, pero está cabrón Que cuando estés parado No te digas si te están buscando o no ¿Sí? Ok, aquí estoy a salvo Ahí está la imagen de Freddy, güey Ahí está la imagen de Freddy Shat Ahí me imagino que es el lugar bueno, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¿Hacia dónde tenía que ir? Busca el vestíbulo ¿Cuál verga es ese el vestíbulo? Ok, aquí lo puedo guardar Me imagino que debe estar por aquí Turip, ip Graba por esos dolarotes, eh Turip, ip, ip, ip What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck ¡Párate, niño! No mames, 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 no mames ¡Me cante! ¡Me cante! ¡Me cante! ¡Me encanté! ¡Me encanté! ¡Me encanté! No mames, no mames, no mames, no mames, no mames ¡La del culo! ¡La del culo! Corre, 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 abre Corre, 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 corre ¿Qué the fuck? ¡Eso son malos! ¡Predo Freddy es bueno! ¿Por qué me quieren matar si Freddy es bueno? ¡Ahí está! ¡Lo logré! ¡Lo logré! O aquí no me pueden hacer nada, Shad ¡Nada! ¡Soy indestructible! ¡No mames! ¿Cómo voy a...? ¡Ándale, Freddy! ¡Qué feo se ve, güey! ¡Qué graficazos! ¡No mames! Sal de ahí y entra a un camino seguro Ok, guardamos el juego ¡What the fuck, güey! ¡Lo acabo de guardar! ¡Ay! ¡Cómo hay pendejadas! Escondites, pulsa cuando estés junto a un escondite Para escapar de los robots, a ver si un robot ve que te escondes Te encontrará de inmediato ¿Pero cuáles son los escondites, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Qué raro está este juego, Shad! ¡Está muy raro! ¡Ya está bien culero! ¡Encuentro un camino seguro hasta la entrada principal! ¡Chad! ¿Se pone bueno el juego o no? ¡Chad! ¿Esos robots se asustan? ¡A verdad! ¡Ni siquiera dan miedo! ¡Wey! ¡Literalmente ningún robot da miedo! ¡A ver! ¡Misiones! ¡Misiones! ¡Sal de ahí! ¡Mensajes! Apenas acompletaste el tutorial ¡Ah, ok! Entonces aquí ya se va a poner bueno el juego, ¿no? ¡Me imagino! ¡Pero a dónde tenía que ir, güey! ¡Pues si ya hice todo, güey! ¡Se pone muy bueno! ¡Les voy a tener fecha! ¡Les voy a tener fe en que el juego se pone bueno! ¡Pero ahora qué hago! ¡Hay un robot! ¿Cuáles son los escondites? ¿Qué es esto? ¡Pase a entrar gratuito! ¡Pero a dónde voy a entrar! ¡Cati! ¡Quiero pasar! ¡No está Shaz! ¡No está Katy, Shaz! ¡No está Katy! ¡Ese robot no me puede ver, ¿verdad? ¡What the fuck y co... O sea... ¡Shaz! ¡Tengo que entrar aquí! ¡Eso díganme! ¿Shaz, tengo que entrar aquí? ¡Porque si tengo que entrar aquí, güey! ¡No! 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 ¡Entonces aquí no! ¡A ver! ¡Pero entonces por dónde entro, güey! ¡Por dónde entro si no es por ahí! ¡Sí o no, Shaz! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Es que ya no sé si creerle sí o no! Pero bueno, vamos a entrar, Shaz! Vamos a entrar, pero pues... Hay que entrar en el momento indicado en el que ese pinche robot no nos pueda ver. Mejor el pase gratuito en la máquina de mejoras. Ok. Mejor el pase gratuito. ¡No mames! Me lo acaban de decir. What the fuck? Pero entonces... Es que ese robot... Güey, es que esos robots ni siquiera dan miedo, güey. Mira, ni siquiera me ven, güey. Tantos pendejos, eh. ¡Tú! ¡El meco! O sea, ¿cómo voy a escapar de ese cabrón? What the fuck? A ver, ¿y si vengo para acá? ¡Están ciegos esos robots! Boyfriend mexicano, guión bajo. X le ha donado 10 pesos mexicanos. Gracias, boyfriend mexicano, por esos 10 pesotes. Te quiero. Saludos. Si te ve la luz, te va a atrapar. ¡No mames, güey! El flash de mi celular, güey. De mi Nokia, güey. Del 2003 tenía más alcance que esa lámpara. ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Chica, no, mami! ¡Nalgona, nalgona! ¡Ay, no! ¡Ya viene, chica, por mí! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No abre! ¡Cállate, Gregory! ¡Te va a encontrar! ¿Qué? Es que, ¿cómo hablan, güey? ¿Cómo hablan? ¡Ya cállense! ¡Shh! Hay que escuchar. Ok, ya se fue, ya se fue. ¡Ah, que la verga! ¡Ni una pinche perra puta puerta abre! ¡Ah, no mames, chica! ¡Mira nomás ese culote! ¡No le puedo hacer zoom! Recuerda usar las cámaras de seguridad para que las salgan a los enemigos. ¡Ay, no mames! ¡Qué perra hueva, no! ¡Hola, robotzin! ¡Voy a ir tras de él, chat, para que no me vea así! ¡Oh, es un escondite de las carriolas! ¡Las carriolas son escondites, chat! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cámaras! Esta es la cámara de la tienda, ¿verdad? Esa es la cámara de la tienda, pero es la única cámara que puedo ver. ¡Oh, mentira! Pero si es necesario ver las cámaras. Siento que no es tan necesario ver las cámaras, digamos como el Finance Free 1 o 2. No... No es necesario verlas. A ver... A ver, otro regalo. ¡Me mande Mr. Hippo! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Por qué se disculpa tanto el pinchoso? Cuando estás escondido sirven mucho las cámaras. ¡Ah, eso es verdad! Entonces las cámaras las puedo ver mientras estoy escondido. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. Sigue siendo la misma misión. Mejoré el pase gratuito. Pero es que ¿dónde lo mejoro, wey? What the fuck? What the fuck? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chica! 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 ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wey! ¡Pero ni me vio! ¡Ni me vio, mamón! What the fuck? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Quieren que le siga este juego? ¡Sí te vio! ¡Ah! ¡A poco, wey! ¡Ay! ¡Me volvieron hasta acá! ¡No mames! ¡Ay, wey! Debes ir al mismo lugar ¡Ay, no mames! ¡Que no se guardó, wey! ¡Ay, no se guardó, Shad! ¡No mames! ¡Perra madre! Ok Bueno, lo padre de ahora es que hacemos ¿Qué tenemos que hacer, Shad? Pero es que la verdad no me está gustando tanto Ahora ya está Ya tenemos el pase de entrada Por acá me acuerdo que no se podía entrar ¡Ay, no! Ese pinche robot es el que me está fastidiando Corre el robot, corre el robot La chica creo que me va a ver, ¿no? No, no me vio, no me vio, no me vio Bueno Al menos ya sé qué hacer, Shad Ya sé qué hacer Tengo que hacer lo mismo ¡Ay, el robot ese! Tengo que hacer lo mismo, ¿no? ¡Ándale, robot! ¡Juan Dígaray ha donado dos pesos! ¡Ey! ¡Juan Dígaray! Gracias por esos dos dolarotes, guapetón Muchas gracias, saludos Aquí agarramos el imán Bueno, Shad Voy a hacer todo desde el principio Ya agarramos el imán Ahora, ¿qué hacemos? Ah, es que, wey Siento que dura mucho Hablan mucho Este juego está difícil Sí, la neta sí se ve que está difícil Sí, se ve que está un poco difícil Siga al robot ¿Pero a cuál robot? ¡Ay, cabrón! ¿Cuál robot? ¿El de acá? ¿Dónde abriste la puerta de mejoras? ¿What the fuck? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? Es que no sé cuál, Shad Es que está muy rebrujado O sea Me desespera Que no te digan bien Para dónde Abajo, wey Ah, ok, mía Entonces tengo que venir Para acá abajo A ver A ver si le agarro a este pinche juego, Shad Debe haber una especie de máquina En la cual pegas el imán Y mejoras el pase Pero ¿Pero cuál pinche máquina? Ey, ey, robot Háste para atrás ¿No puedo subir al elevador? No Perra madre, wey ¿De aquí no puedo abrir? ¡Ah! O sea, es que no es que esté difícil, Shad No es que esté difícil O algo así O Que esté aburrido Es que el problema es que hablan mucho En este pinche juego Y como que no te dicen muy bien qué hacer Ay, perra madre Perra madre No, no mames No mames No mames A ver si no me agarran, wey A ver si no me agarran ¡Quítate, robot! ¡Ah! 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 ¿Sabes qué? No lo entiendo No lo entiendo, wey Perra madre, Shad Perra madre Al otro lado Ok Ya como que vi qué pasa Tengo que ir por el imán Y luego ya ahí sale De que me voy a la puerta Que está a principiante Ahí sale Gregory ¡Ah! ¡Freddy! ¡Papi! Creo que tenemos que ir a otro lado Pero el problema es que estar pasando esta parte Qué pinches aburrido O sea, es lo que me molesta El que tengo que estar haciendo esto y esto y esto Ahorita recuérdenme que ahorita lo que vamos a hacer, Shad Es salir por ahí y guardar el juego Para no estar haciendo la misma pendejada siempre, Shad Ay, wey Sí, ajá ¡Qué padre! Denme el pase Ajá, Shido Gracias ¡Ey! ¡What the fuck! Perdón, perdón Ya por ahí no paso Perdón O sea, que está trapeado Ahí está, Shik ¡No mames! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ay no! ¡Ay no, wey! ¡Es que corre bien recio! ¡Chingada madre, wey! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Entonces los robots esos blancos no me matan ¡Ah, ok! ¡Esa no me la sabía! ¡Ah! Buena, Shad Buena ¡Ah, ok! ¡Qué bueno saber eso, Shad! ¡Qué bueno saber eso! ¡Wey! ¿Y a qué hora se va Shika? ¡Me va a encontrar aquí, wey! ¡Wey! ¡A qué hora se va a ir Shika! ¡Guarda el juego! Sí, ahorita lo guardo Pero es que necesito que Shika se vaya, wey Pero no se va Oh, creo que ya se salió Ya, ya se fue, ya se fue Ok Listo Hacemos esto, Shad Dejen guardar el juego Dejen guardar el juego Ok, ya está, Shad Ya Bueno, al menos esta parte No la vamos a estar Repite y repite y repite Ok Es que el juego es como que tipo Tipo amateur, Shad Yo pensé que era un juego así profesional Bien de estos caros, wey Te cuesta mucho para lo que sea Es el juego, eh La verdad Ok, creo que la Shika Andando vueltas por allá Creo que va a rodear por allá Así es lo que vamos a hacer Va a ser venir acá arriba Ahora tengo que venir para acá Ok, ok Ay, what the fuck, what the fuck, what the fuck Wey, los robots estos son medio molestos, eh La verdad Ok, me puedo esconder en el tambo ese La basura Ya estamos en la cocina ¿Qué es aquí? What the fuck, ¿qué me salió de la E? Oye, me había salido algo de la E Oh, aquí está, aquí está Peluche de glam, chica Wey, no mames ¿Yo para qué quiero peluches? Escóndete ¿Dónde me escondo? Ok Salimos Pues bueno, al menos ya pasamos esa parte, Shad Ya pasamos esa parte Ahora cada vez que podamos guardar el juego Hay que guardarlo Porque si no va a ser estar haciendo la misma mierda Una y otra vez No mames, no mames, no mames What the fuck, chica ¿Puedo abrir las puertas? Es que es un juego como que jugar más serio, Shad Más así rápido O sea, está bueno el juego, está bueno Pero la cosa es que Ahí es donde está el super imán Sí, wey, pero ahí está la chica también, cabrón No sé si la viste Pero no se va Es que dura mucho la perra What the fuck No, no, no No, no, no What the fuck ¿A qué hora se puso detrás de mí? Ok Se fue, se fue Se fue Ay, me cagué Ahora aquí hay una Aquí hay una bolsa Aquí hay una bolsa Fue a dar la vuelta, wey Pues qué rápida Qué rico se mueve Se mueve bien rápido Usó hacks, no mames Pestaña, ahí está Ah, ok Aquí es como que donde tengo que ir, ¿no? Al cambio de oficina ¿Y dónde está la...? ¿Dónde está la oficina? Oh, Shad ¿Qué tengo que hacer? El imán, wey Regresa O sea, ok Qué bueno saber que los robots Pueden abrir las puertas, Shad A ver, me dicen que me regrese ¿Y qué hago con el imán? Oh, aquí está Aquí está, aquí está Ah, casualmente usa el imán Que me encontré, no mames Si me hubiera encontrado un dildo Que lo hubiera usado Gracias, Adrián Berresil Muchas, muchas gracias Puse el pase de guardián Para entrar a la guardería Ah, ¿a poco, wey? No mames Yo quería ir a pinche A Miami ¿Cuál era la guardería, Shad? Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Eh, Adrián Berresil Gracias por haberte vuelto Miembros del canal, guapo Cada vez que pueda Te voy a leer Muchísimas gracias Por apoyar al canal Ay, no No mames Es que, ¿saben qué es lo que Se me hace difícil de esto? Que voy a tener que estar Haciendo todo desde el principio Miren Ay, no Ay, no Perre, verga Pero es que Ni me vio O sea, la cosa Es que ni siquiera me vio Ese escondite no sirve No, pues me hubieras dicho Pinche antes de meterme Qué remadre Marco Antonio del Río Ha donado 12 pesos mexicanos Gracias Marco Antonio del Río Pero es 20 pesotes, guapo O sea, ese escondite Literalmente lo están diciendo Que no sirve para nada A ver, ahora voy a rodear Y voy a intentar ir Por el otro lado Perre, verga Es que, güey Estos pinches robots Tan fastidiosos que son Todos bugueados Los pinches robots estos Ay, chica Es que es desesperante Estarla cuidando Y de repente Se aparece de la nada Mira, ya se quedó Toda tiesa Con el culote Ahí de fuera Ay, perra madre Párate, niño Párate Ay, no No, no, no No me gustó No me gustó A ver, les voy a preguntar En serio ¿Les está gustando este juego? ¿Les está gustando? Porque la neta Se me hace padre Pero como que no Como que No sé, chat O sea Se me hace entretenido Pero también como que Es que, chat Yo soy malísimo En los juegos de terror Soy malísimo Es que es lo que les voy a decir Soy malísimo Y a lo mejor Voy a durar muchísimo En pasarlo ¿Cuánto se tarda en pasarse? Porque si la neta No está tan largo el juego Lo juego O sea, si Si vamos a batallar un poco Y me voy a estar asuste Asuste con los mismos sustos No hay pedo Pero Pero bueno Vamos a avanzarle Vamos a avanzarle Pues ya Que pinche Para que pase lo que tenga que pasar Ay, que la verga ¡Ah! ¡No mames! Ya me encontró ¡Ah, no! Ok, ok, ok Entonces, algo que tengo que hacer ahora Es que cuando me ven el imán Lo tengo que mejorar Digo, tengo que guardar el juego Al instante Puta madre, chat Es que, güey, lo se mantiene Aquí donde mismo Mira Ya vete, güey Ya vete ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Pues bueno O sea, les digo que va a estar complicada la cosa, eh Así que no se me desesperen Soy muy asustadizo Soy malo jugando este tipo de juegos Así que No se me van a desesperar, mis niños Aquí el imán ya lo agarré Sí, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer Es ir al otro lado Ahora lo que tengo que hacer Es ir hacia el otro lado Para conseguirle otra madre ¡Ay, no mames! ¡Se teletransporta, güey! ¡What the fuck! ¡Wey, la chica se teletransporta! Ok Ya no viene para acá No viene para acá ¡No mames! ¡Wey, eso es una mamada! ¡Ah, no mames! A ver, vamos a intentar hacer todo esto rápido, chat A ver si no me asusta como ahorita la perra Ok Ah, y era acá donde tenía que usar el imán Era aquí, ¿verdad? Era aquí Es que, ¿qué voy a estar haciendo todo desde el principio? Se acerca, chica Yo te tengo el presentimiento Que va a venir para acá, ¿no? No le voy a preguntar a Ben, chat No le voy a preguntar a Ben No, es un pinche hueco Que me costó como 300 pesos, chat No, no, lo voy a pasar Voy a guardar el juego Voy a guardar el juego Voy a guardar el juego Y ya cuando lo guarde Ya no vamos a tener que estar pasando esto Y esto Y esto Voy y lo guardo Y ya Vamos bien, chat Vamos bien, vamos bien Va a estar un poquito complicado, chat Yo solo les pido un poquito de paciencia No se me vayan a desesperar Y todo va a salir rápido Este pinche juego Lo pasamos Y a chingar a nuestra madre Sí, guardar A ver Es que de repente No se ve chica, chat Como que sí se teletransporta Ok Ah, cabrón ¿Dónde está la perra, maldita? ¿Dónde está? ¿Dónde está la guardería, chat? Ah, ese soy yo No mames ¿Cómo estoy feo? Ahora, ¿hacia dónde tengo que ir, chat? El pase sí lo agarré, ¿no? Sí, el pase sí lo agarré ¿Pero dónde está la guardería, chat? Es que no puedo ver el mapa Camp entrada Camp principal Camp superior Camp interior Camp de regalos Camp puertas Camp SE No sé qué significa Camp SO Tienes que ir arriba Arriba la derecha Ok Bueno Lo bueno es que sabemos Que ahí está chica Ahí está la maldita Perra, furra, pata Motherfucker Ese pinche robot Esos robots Creo que me fastidian Más que la chica O sea, la verdad La chica cuando te ve O sea Sabes que te va a asustar Y ya solo esperas El pinche brincote Acá, acá está, acá está, acá está No me veas chica No me veas Ahí está Ahí está Listo ¿En los baños me puedo esconder, chat? No Bueno ¿Y si quiero cagar? Hola robotsitos Qué bonitos están Ay Ay, estos sí están muy bonitos Oli Tú te vas a amar, Pepe Tú te vas a amar, perra Que me caes mal Pinche perra ¿Cómo anda mi Pepe? ¿Te cae bien la perra? A mí no Cautión Estos robotsitos me dan ternura En todos los cuartos hay Eso ¿Cómo anda mi Pepe? ¿Tú qué me ves, pinche estúpida? Pepe Un besito para el Pepe Ay, no mames Qué vergüenza Parezco de esos memes No mames Me dio risa decir el Pepe, güey Ah Ya creo que debería suicidarme Bueno, ya estamos aquí en el pase de la guardería Ahora al parecer Tengo que mejorar el pase de guardería Para que sea un pase más perrón Apaga la luz Igual me asusto, güey Apaga la luz Ah, miren Aquí puedo guardar el juego Ay, por fin Por fin Esto Vamos a guardarlo Y vámonos de aquí Ah, ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? Por algo se abrió aquí Ahí está Busca un escritor de seguridad Para la guardería En la guardería ¿Y cuáles son los escritores de seguridad? Es que me desespera Que no tengan así como que las pistas Más fácil Si saben que este juego Lo juega puro niño Y yo No mames Me imagino que me tengo que tirar por aquí ¿No? Entra el tobogán Aquí va a salir algo, güey ¡Ah! ¡Y ese quién es! ¡No! Ya me aburrí, Shad Ya se puso bien aburrido el juego, Shad Ya Vamos a jugar otra cosa, Shad Ya Ya vamos a jugar otra cosa, Shad Ya, ya Ya aburrió Ya Me rasco la nalguita Ay, güey ¿Y cómo la voy a ver? ¿Qué? Hey, what the fuck Oh, es bueno Crea una distracción Ahora, ¿qué hago? What the fuck Consigue la insignia de seguridad del escritorio de seguridad ¿Pero cuál es el escritorio? Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, viene por mí No No me alcanzó Ok Está bonita la canción What the fuck ¿A dónde voy? Puto laberinto en el que me metí Shad What the fuck Dicen que al lado de la... Oh No mames, no mames, Sol No mames Déjame pa' Ah, ah Sí, qué guapo estás, güey Sí, sí What the fuck ¿Qué pasó? Oye, bro ¿Me sueltas? Ahí está, ya como que se buggeó Ok, Shad Te dije que se buggeaba Sí, sí, pero ya se arregló Entonces voy a hacer la distracción Me mordí la lengua ¿Qué tengo que hacer después de la distracción? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Díganme, Shad Vamos a hacerlo como en los otros juegos, Shad Ayúdame a pasarlo ¿Qué tengo que hacer? Tiro los pinches madres esas Y luego qué Me quedo como pendejo Viendo como las acomodo ¿Qué verga? Apaga la luz Es que como que apague la luz ¿Dónde está el Switch, güey? ¿Ves como que aquí trabajara todo el día o qué? ¿Ves aquí qué traigo? Trabajo en pizza Tu puta madre, pendejo No sé dónde se apaga la luz No sé dónde se apaga la luz Apaga la luz Ahí está, pendejo Ya apague la luz ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es que, Shad Explíquenme bien, Shad Explíquenme bien ¡Ah! Es que me dicen Apaga la luz Apaga la luz Oye, Abraham Abraham Apaga la luz Abraham Apaga la luz Se apaga en el escritorio Ok Nice Nice Eso quería ver Eso quería ver en el chat ¿Qué me ves tú, pinche feo? Ponte a recogerlo Linterna Ahí está, traigo linterna Manténla en... Ok, what the fuck Manténla en para recargar la linterna Pero tengo que tratar un poco de recargarse, ok Con la insignia de seguridad Podrás ir a las puertas de seguridad Ok Momento, last Ok Se va a morir Se va a hacer malo, Shad Naughty boy Naughty boy Ah, no mames Lost your bedtime You must be punished Nighty night What the fuck Gregory, I do not know what you did But the lights are out in the daycare You need to find the emergency backup generators And turn them on They are in the play structures Oh, yo sé dónde se prendía Yo sé dónde se prendía Me metí Yo sé dónde se prende la luz Yo sé dónde se prende la luz No sé dónde se prende la luz No sé dónde se prende la luz No sé dónde se prende la luz Ay, señor No me haga daño Estoy vivo Shad lo escuchó atrás de mí Shad está atrás de mí Shad está atrás... Ah ¡Cartín! Ahí está Todo va a estar bien ahora Todo va a estar bien Estaba acá arriba Yo sí me acuerdo Estaba por acá arriba Hay que tener cuidado ahora Ahí está, no te agaste la mano Ahí está Está acá arriba ¿Dónde se prende la luz? Ya encontré una Ya encontré una Ya encontré una Ya encontré una ¡Son cinco, güey! ¡Son cinco! ¡No mames, no mames! ¡Ya no quiero jugar a la verga! ¡No mames! ¡Son cinco, güey! ¡Son cinco! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames, chas! ¡No mames, no mames! ¡Se ve que tengo tiempo Para activar cinco Esas pendejadas! ¡No, no mames! Estoy con el culo en la mano, güey Ya tuve tres paros cardíacos Ya me anexaron cinco veces No estoy como para activar Cinco de esas pendejadas Trabajar en la CFE ¡Háblale a Katy mejor! ¡No, no mames, no mames! Tengo que activar cinco Tengo que activar cinco Ya activé ese Ese verdesote Es que ya no quiero mantener la luz encendida Ok Shad, es que... What the fuck? Shad, hay un putero de... De caminos O sea, yo sé que puedo seguir los cables Pero quiero ver Ya encontré otro, Shad ¿Pero cómo se entra ahí? Shad, encontré otra Pero no sé cómo se entra Oh Oh, es por el tobogán azul Tengo que decir el tobogán azul, Shad ¡Métete, niño! Ok Tengo que ver cómo shingos prender ese azul Perra Ya encontré uno Ya activé dos Ya activé dos Activen el amarillo ¡Quítate! 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 Knock, knock It's past your bedtime Es que Shad No veo nada No se ve nada Y no quiero prender la luz Apaga la luz Ok, ahora, 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 ahora Ahí está, ahí está Ya llevo tres Ya llevo tres Ya llevo tres A ver, ¿qué colores llevo, Shad? ¿Qué colores llevo, Shad? ¿Qué colores llevo? Ya llevo el morado El rojo El rojo Y el tecojo No El rojo, el morado Y no me acuerdo cuál otro Ya, no me acuerdo cuál otro Y azul Rosa y azul Ah, no mames Todos me están diciendo colores Que no he ni visto, güey Color lava No mames Ese ni existe, mamón Y ha salido amarillo Eh, te quiero follar What the fuck Shadu está al lado de mí, güey Voy a guardar el juego 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 Lo voy a guardar Ahí está Ahí está Si me mata no hay pedo, Shad Vete a la verga, güey Vete a la verga Vete a la verga Ahí no, ahí no, ahí no Ahí no, ahí no Ahí no, ahí no, ahí no Ahí no Si no prendo la luz No me hacen nada, pendejo Ah, pinche Mi pie Ay, mi pie Ay, no mames Ay, mi pie Ay, no mames Shad, neta No sé qué hacer, Shad No sé qué hacer, güey No sé qué hacer Ah R, R Hasta me moló la cabeza, güey Ok Puedo tirar latas de pintura Para distraer al pinche tonto ese, Shad A tu malaca A tu chingada madre Ya sé, güey Ocupamos ver algo de felicidad, Shad Ocupamos ver un billito de risa Al menos para reírnos A ver si, si me hace más feliz A ver A tu malaca A tu malaca Ahí te malé Chikulata, chikita Chikikikikikita Gracias, ya A tu malaca Ahí está Ahí está, Shad Ahí está Ya, ya, ya Lo puedo intentar otra vez Lo puedo intentar otra vez, Shad Lo puedo intentar otra vez A tu malaca What the fuck Se apague la luz Ahí está 1700 likes No mames A ver si llegamos a 2000 Vámonos de aquí corriendo, Shad Vámonos de aquí corriendo La oficina es segura La zona oficina ¿Cuál? ¿Esta zona en la que estoy? A ver Güey, es que el problema va a ser Que se está reiniciando, mamón A ver Ya voy a activar aquí el morado Ahí está Güey Es que no sé si puedo Desactivar los 5, Shad Soy muy miedoso Algo que podemos hacer ahorita Es este Que le baje el volumen E intentar hacerlo todo rápido A tu malaca Ay, no Voy a intentar hacer esto todo rápido, Shad What the fuck ¿Dónde estoy? A ver, acá se ve que hay un cable Estoy en el ducto, Shad Estoy en el ducto Esa es buena señal Los ductos son buenos Es que este verde ¿Cómo verga? Oh, what the fuck ¿Si llego? ¿Sí? Pero no puedo entrar por ahí Está, está muy rebrujado, Shad Ay, no, Shad La verdad no les aseguro Que va a durar poquito Pasando esta madre, Shad Es que no sé si estoy yendo A donde mismo, Shad O qué pedo A ver, como que este es un laberinto Ah, pues a huevo Ve a Abram No mames Si no me dicen ni cuenta Pero uno de estos túneles Es como que te tiene que llevar A la tela esa de azul Ay, what the fuck Lo vi arriba de mí ¿Puede volar? Ok, aquí está el rojo Ya van dos Charly 28 Ha donado nueve pesos mexicanos Gracias, Charly Por esos nueve pesotes Guapo Ahí está, Shad Ya están las abiertas De tamaño normal Por si alguien gusta donar Ok, ahora tenemos que Hacer la luz verde La luz verde se prende De este lado también, Shad Así que hay que Hay que buscar bien Por este lugar Es que, Shad La cosa es que no me puedo Aprender todos estos túneles Están muy rebrujados Ahí está Ya llevo tres Ya llevo tres Shad, pero es que No mames Los otros dos Están del otro lado ¿No? No, mentira Es que el azul No sé cómo verga Se activa Vamos al otro lado, Shad Ay, no Ay, no Luna Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Perre, verga Me encerré Ok Como que mientras no tenga la luz encendida, Shad Puedo sobrevivir Eso es bueno de saber Eso es bueno de saber Alumblare, güey Chingas a tu madre, pendejo Date un balazo A ver, da culo Ay, no, Shad No, la neta ya No sé qué hacer, Shad A ver Vamos a A ver A ver Tu mal Tu mal A ver A ver, Shad Vamos a ver Vamos a ver este tutorial, Shad Lo quiero pasar Porque si no Aquí voy a durar muchísimo Tengo pésima memoria Y está difícil What the fuck Este cabrón lo pasé En un minuto, güey What the fuck A ver, Shad Vamos a ver Vamos a ver Digamos Ahí está Digamos que estoy Enfrente de la oficina Y estoy viendo ahí Los dos lados Ok Nos vamos a ir por la derecha Vamos a ir por la derecha Ay, güey Ay, Shad Ay, Shad Oigan, Shad ¿Cuántos likes llevamos? ¿Ya llegamos a dos mil O estamos cerca? ¿O no estamos ni cerca? Tramposo Tramposo Si soy Si soy Si, Shad Es que oigan Oigan Yo sé que muchos de ustedes Van a decir Eh, Abraham ¿Cómo eres tramposo, güey? Juegalo tú solo Y todo eso Pero, Shad Está saliendo el mismo Screamer Ya sabemos cuál es el Screamer Este Está muy rebrujado Este pedo No me aprendí el mapa O sea Lo voy a hacer así, Shad Para no aburrirlos ustedes Ya para pasarlo Y ya Ya no pasa nada O se van a enojar, Shad A ver O se van a enojar No, no Yo le voy a preguntar a Ben A ver A ver A ver A ver A ver, vamos a ver, Shad Ben es la única opinión Que me importa en este canal Vamos a ver Vamos a ver Yo no me enojo Eso es lo que quería leer Eso es lo que quería leer Exactamente Eso quería leer What the fuck ¿Por qué la cámara está apuntando tan allá? Ahí está A ver Ben Ben ¿Puedo hacer trampa? No La opinión de un perro No me va a importar, Shad Es un perro Hay que crecer Maduren Se pasan de verga Le caso al perro No mames, Shad Parecen pendejos No se crean Pero como que no Como de que no No puedo, Marta No puedo Pinche Ben Ah, Shad Vamos a verlo Ay, what the fuck Ahí está Ahí está ese Ok Ok Lo hace ver tan fácil Wey Ok Vamos a ir rápidamente por aquí Subimos por aquí Aquí hay un túnel Dice que saltemos Nos agachamos Subimos Y luego Ok Ok Y en cuanto salga Al túnel de la derecha De la izquierda Que diga Este Y luego por aquí ¿Para dónde, carnal? Tú eres el jefe Tú eres el jefe Sí, Shad Díganme tramposo Díganme que no valgo verga Ya sé Que sí, Shad Que sí Bien en el título Lo puse Que sí, Shad Que sí Ahí está Listo Y luego baja Y se sale Y se va What the fuck Es que wey ¿Para qué lo hace tan rápido? Ok Baja Está el switch de la luz Baja por el tubito este Y se va para acá Y se mete aquí Ok Sí Sí, hace eso Y luego sigue derecho Sigue derecho Y ahí va a estar otro Ok, nice Sigue derecho Sigue derecho Y aquí está el amarillo Ahí está A ver el otro Es que wey No lo hagas tan rápido Cabrón Ahí está Lo enciende Se devuelve Y sigue avanzando Por el cable ese Lo sigue Lo sigue Y se va al lado contrario Se va por el cable este Lo sigue Lo sigue Lo sigue Lo sigue Lo sigue What the fuck Y luego para aquí ¿Para qué hace? Puta madre Ok, sube por ahí Se va por esas madres Sube Y a la derecha Se sube por aquí Se va por esas madres Y aquí A la derecha Aquí está otro Ok, chat Ya no más falta uno Ya no más falta uno Ah, pinche juego fácil, chat Pinche juego fácil Les da miedo Ah, ah No se crean Ajá Apaga ese Se va corriendo Eh, eh Se equivocó Es que What the fuck Ok Se va a todo derecho Y cruza el puente Es que mi monito Se cansa No puedo Marta No puedo Bajo por aquí Se va el puente No te canses Abraham No te canses Y después del puente Izquierda Y sube Ok, aquí solo tengo que seguir el cable Ok, nice Izquierda Y sube Ya no más es seguir el cable Si pierdo Sería un pendejo Shad GG Ah Ya, ya, chat Ya, ya, ya Díganme lo que quieran Shad Díganme lo que quieran Díganme lo que quieran Ya sé, ya sé Soy bien malo Soy bien malo Ah Pinche juego fácil ¿Verdad, chat? Ja Ese les hace GG GG Ja, ja, ja 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 No mames, chat No se pasen de verga güey No se pasen Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ah, entonces me salió la mamita Ja, ja, ja 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 Fácil, fácil, neta. Sé que para ustedes este tipo de juegos se les hace un poco difícil. Ustedes batallan. Ay, estoy bien meco. No puedo. Shad, entiendan que yo soy un profesional. Yo me dedico a esto. Gracias por su apoyo, Shad, pero no es necesario el GG. Ah, se pasaron de verga con el GG. Se pasaron de vergota con el GG. No mames. Bien orgullosos. Eso, Abraham. GG. GG. Vamos a guardar el juego. Vamos a guardar el juego. Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, güey. Ay, güey. Ok, ya guardé el juego. ¿Ahora qué hago? ¡Sálvame, Freddy! No mames. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Shad, me salvé! Ok, aquí hay un regalo. ¡Shad, logré escapar! ¡Y sin ayuda, Shad! ¡Y sin ayuda! ¡Ontan esos GG! ¡GG en el Shad! ¡GG! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Boyfriend mexicano. Guión bajo. X de adonado 20 pesos mexicanos. Hola, soy Bot, Carlo de Twitch. Y por cierto, GG. GG, boyfriend. GG. Muchas gracias, el guapo. Qué bonito ver el tag por acá también en YouTube. ¡Ay, perrevergue! ¡Perrevergue! 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 ¡Párate! Shad, ¿ahora qué tengo que hacer? Escapo de la guardería con Freddy. O sea, ¿me tengo que meter en Freddy o cómo? ¡Oh, Shad! Ya no sé qué hacer, Shad. Ya no sé qué hacer. Escóndete. No, eso sí sé qué hacer, pero no mames. O sea, fuera de esconderme, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! O sea, ¿me tengo que meter con Freddy? ¡2, 3, 4, 5! ¡Everybody in the club! ¡Ay, es que no mames, güey! ¡No me dejan en paz! Ok, entonces me acerco a Freddy y la aplasta la... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Le vieron ese culazo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Era nomás! ¡Ay! ¡Ay, Shad! ¡Pérense! ¡Era nomás! ¡Ay, no mames! ¡Güey, es que me ven bien rápido! ¡No, no, no, no! ¡Güey! ¡What the fuck! ¡What the... ¡Güey, por qué tiene tanto bug! ¿Por qué está tan buggeado este juego, güey? ¡Cuesta 300 pesos! ¡300! ¡300! ¡300, güey! ¡300! ¡Y no pueden arreglar los putos bugs estos! ¡No mames! ¡No que mucho amor a las furras! ¡Ah, la verga a las furras! ¡Y tú también! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que no sé qué hacer, Shad! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer ya! ¡Ah! Roxy es rápida, pero medio ciega ¡Ah! Porque... ¡Oye, sí es cierto, güey! Corrió demasiado rápido, ¿no? Hasta para mí se me hizo que corrió demasiado rápido ¡Futa perra madre, güey! ¡Ay, no! ¡Porto Carmelo ha donado 10 pesos mexicanos! ¡Porto Carmelo grabó 10 pesotes! ¡Rule Breaker! ¡Rule Breaker! ¡Estás abandonado de la descarga! ¡Seguridad! 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 ¡Dijo que saltaras dentro de él! ¡O sea, en el instante o cómo! ¡Oh, sí es cierto, Shad! ¡Ok! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Misiones Escapo de la guardería con Freddy ¡Vete de allí! ¡Hijos de su puta madre! ¡Hijos de su puta madre! ¡Hijos de su puta madre, güey! No les vuelvo a preguntar nada, Shadneta Nunca es su perra puta vida Les vuelvo a preguntar nada ¡Es que ya sé! ¡Ya sé que tengo que salir, güey! ¡Pero dónde está la sal! ¡Ah, no, no, no mames, Shad! ¡No, no mames! ¡No, no mames, no mames! ¡Sal! ¡Sal! Al final de cada hora Veo una estación de recarga O te atrapará La estación está armazgada En la face mapa ¡Que sí! Ve a la estación de carga ¿Y dónde está la estación de carga, Shad? Por acá no es, ¿verdad? El cocodrilo se ve que no da tanto miedo, Shad Ay, la pinche luna Ese sí da miedo, güey ¿La luna por qué se me queda viendo, güey? ¿No ve que soy Freddy? ¡Friendly! ¡Checa el mapa! Grande crack Felicidades Te acabas de ganar el premio a lo más pendejo GG No, es que no mames No mames, wey A ver Estas son las cámaras ¿Dónde, Shingo, está la estación de carga? La luna sabe que estás en Freddy, sí, ¿verdad, wey? Voy a buscar por acá abajo Ok, acá abajo no es Bueno, igual no pasa nada, Shad Me siento bien seguro dentro de Freddy No, 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 Shad Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, 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 no No, no Ay, no, no, seguro mi chingada madre, wey No No, 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 no No, 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 no Ándale, Abraham, GG ¿Qué, qué, qué decías? Ay, sí, Abraham, no Dentro de Freddy, qué bien te sientes, ¿verdad? Hijo de su puta madre, wey 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 ¿Por qué me asustó? ¿Por qué me asustó? Ay, cabrón Ay, no ¿Qué pasó? ¿Por qué infiel? No, no, ve la retransmisión Shad Neta No quiero sonar mamón, Shad No quiero sonar mamón Pero Hasta aquí voy a dejar el directo, Shad Porque ya estoy cansado, wey Ya me está doliendo la cabeza Ya tanto susto Tanto brinco Y neta Créanme que sí Es un poco como que tipo Ay, ya, wey Ya, ya Vamos a darle un descanso, Shad Y ya otro día le seguimos Ya mañana o pasado, ya veremos Shad Hasta aquí voy a dejar el directo de hoy, Shad Faltan solo Veintiséis likes Para llegar a dos mil, Shad Hace muchísimo No había hecho un directo como este, Shad Ochenta y tres Nuevos miembros No, no Es que el Skitli se pasó de riatas Y EY Y Mr. Cafeína Gracias a todas las personas Que se volvieron miembros del canal Gracias a todos Ya llegamos a dos mil Me gusta Neta Gracias a todas las personitas que me donan Aunque no crean eso De que me estén donando Pues hace que aquí me esté sentado Todos los días, Shad Y no saben cuánto les aprecio eso Felicidades a todos Los que les tocó membresía En serio no saben cuánto me alegra Que a todos los que les tocó membresía Siguen en el Shad O sea, literalmente Cuando regaló la membresía Fue al principio del directo Y siguen aquí Shad, Shad, Shad Nos lo merecemos Gigi 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 es para todos, Shad Gigi es para todos Pero pues ya es hora de irse, Shad Ya es hora de irnos Y neta, Shad Gracias por haberme acompañado en esta tarde Les agradezco tanto que hayan estado aquí conmigo Gracias por haberme acompañado Darme su tiempo Inclusive a unos que vieron su dinero No saben cómo se los agradezco Pero ya me tengo que ir, Shad Pero ya con esto que los dientes estoy bien Shad Directo Todos los días, papus Todos los días ¿Ok? A las 3 y media de la tarde Todos los días, Shad Los amo muchísimo Pero, ey, 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 ey Antes de irnos ¿Quién quiere un saludito, Shad? Ey, ey ¿Quién quiere un saludito, Shad? Shad ¿Quién quiere un saludo? Eh, Shad A ver, a ver Antes de irnos ¿Quién quiere un saludito, Shad? Ey, ey A ver, vamos a ver, Shad Vamos a mandar saluditos Un saludito a José Sotelo Shad Ahora no voy a saludar a los miembros nada más, eh Porque la neta, pues casi todos son miembros Saludos a Itzblanks Saludos a Carl77 Saludos a La Rata Anónima Saludos a B Que literalmente solo le tienes B, carnal Saludos Ay, qué feo salí Parezco screamer, güey, del juego Saludos a Joan Saludos a Diana Echeverría Saludos a Supreme Deeds A Daniela Andrea Osorio A Username A Valentín Molina A Flex Vega Saludos a Kevin Neco Ese, güey Te quiero coger, güey Saludos a Yasmín Susana A ti también No, cierto, Yasmín Susana Si tienes 18, sí Si no, no Saludos Güey, qué pedo ¿Por qué dije eso, güey? Ya no vas Ya, ya, ya Eso es juego Y ese, jugar juegos de terror Si me chinga la cabeza Shad, sí quedo medio pendejo Saludos a Tito A mijotito Tú malaca Saludos a Nat Saludos a Jocelyn Acosta Saludos a Uriel Escobedo A Mr. Godzilla A S. Van Reyes A Estefano Y a Ángel Saludos a todos ustedes, Shad Saludos a todos ustedes Por cierto, les quería comentar otra cosa, Shad Rápido Antes de irme Este Todas las personitas que participaron en el Si me hace reír, ganan 50 pesos Quiero decirles que sí los pagué No quiero que se queden con la espinita de que Eh, Abraham nunca los pagó Y que la chingada Sí los pagué, Shad Sí los pagué Miren, aquí está Donde agregué a la personita que ganó Le dije, güey, ganaste 50 varos Y me dijo, no los quiero, carnal No hay pedo Me dijo, solo mándale un saludo a Elías Elías, saludos, guapetón Muchísimas gracias, güey Por haberme hecho ahorrar 50 pesotes Qué bueno que te interesó Saberme sacar una sonrisa Más que el dinero, güey Elías, ahí está Este, aquí está otra de las personas que ganó Este, me dijo que Que no le interesaba Que el Que solo Que era poco dinero donde él vive Y que no le interesaba Que conerme sacar una sonrisa Era más que suficiente Muchas gracias Aquí está otra personita Que también dijo que lo mismo Que no había problema Si no le pagaba Decía, no, tú quédatelo Sabrán, tú los necesitas Ahí está Y Adam Adam, que sí me cobró Chingas a tu madre, Adam Este pendejo sí me cobró, Chad Fúnenlo Fúnenlo Nah, no se crean, Chad Este, pues Él sí me cobró Se los pagué No hubo problema Pero para decirle, Chad Que Que sí pago Que sí les pago Y que próximamente Se viene un Si me hace reír Gana 100 pesos No es que Es que, Chad Yo sé que van a decir El Rubius regala Mil dólares, bro Y bye Este güey da Ocho mil dólares Sí pendejo Pero ese cabrón Lo ven 50 mil personas, güey A mí me ven 500, 600, güey Pónganse tantito De mi lado, Chad Pero bueno Ya me despido, Chad Ya me despido Este, la retransmisión Del si me hace reír Ya está ahí, Chad Ya YouTube le quitó el van Y por si alguien gusta Ir a verla, Chad Para que vean Cómo funciona todo eso Para los que quieran En la próxima participar, ¿ok? Ya me callo Ya hablé demasiado Los amo muchísimo Y pues Es hora de ir, Chad Gracias a todos Por haberme acompañado Cuídense mucho Gracias por haberme dado Su tiempo Perros Y por verme Y por ayudarme, güeyes GG Los amo Los amo ¡Gracias! 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 Para que vean Lo que se siente, perros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!